¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver en la cámara? Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy vamos a hablar con el LOSER Yo, soy tu padre Comprar unas cosas, la mera verdad La mera verdad era un día de chicas Y yo me pegue a el porque Porque si soy yo, porque si soy de De esplendible, de interesante Y si, pues nada, sígueme en el día de hoy Para ver que es lo que pasa ¿Sabes quién es? Sí ¿Cuál es su nombre? Me molestan, esto es abuso ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Frida Kahlo No lo hiciste No lees a la cámara Bien amigos, pues ya llegamos a la plaza Ahorita vamos a llegar a... Cállense, estoy grabando un video F*** F*** Amigos, pues ya llegamos a la plaza Vamos a comer un rato, les voy a estar mostrando lo que voy a hacer La mera verdad es solo es porque quiero Grabar el día de hoy, a ver lo que voy a Hacer ¿Estás vlogging? Sí ¿Quieres vlog? Sí, sí ¿Estás en YouTube? No, realmente, he empezado este año Es en realidad un vlog en español Y en español ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Soy Almir, 14, vivo en Las Vegas Y este tipo va a hacerlo Hola, me llamo Paula, soy de español Oh, mira, habla en español, qué buena onda No puedo suscribirte a ti, supongo Ok, Capi Dominguez C-A-P-Y Dominguez Vale Ok Ok, chicos, gracias, adiós 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 Bien, amigos, pues ya me perdí Ahí están, tengo que ir para allá Ven, esto es lo genial de aquí, que la gente te apoya Te ve, haces tu diga Sabres Vamos a comprar algo de, no sé ¿Qué está aquí? Mi shampoo Oh, vamos a comprar un shampoo Ahorita nos vemos Me dejaron en la línea esperando Ahora estoy esperando en la línea del shampoo Que no voy a comprar yo para mí Mientras fueron a comprar el café Pero está bien No, ella está en línea ¿Quieres ir? ¿Quién es? No sé No sé No sé Pues me cambiaron Ahora tuve que venir por el puto café Te digo que hoy me traen de mandadero esas morras Pero como sea Voy a ver si ahora agarro entonces yo creo un café Está chido lugar, man Todos con su mascarita y todo Para poder ser atendidos Ya aquí le agarré el té Cinco dólares Bueno, seis con el té Seis dólares este, este vasito Este vasito Tengo que abrir 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 Bien amigos Ya salimos de las cosas de niñas De las make up y de los shampoos Ya me quería yo salir a caminar Pero la verdad es que ya tenemos hambre Vamos a ir a comer Algo No sé ni a dónde vamos a comer ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde? Probablemente a la escuela pública Vamos a la escuela pública Vamos a la escuela pública Así se llama ¿Qué venden? ¿Qué venden ahí? No sé qué venden ahí Pero venden yo creo que Papas y hamburguesas y todo eso Así es que vamos para allá Y voy a ir grabando Para que vean alrededor de aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Pupas? ¿Pupas? Es muy difícil No sé No sé No sé Deberíamos ir al lado ¿No? No sé No sé ¿Estamos diciendo dónde ir a comer? ¿Public school? ¿Public school? ¿O skinny fat? ¿Qué va a ser skinny fat, amigos? Sorry Skinny fat Vamos a ver qué Oh, let me take my shirt off Oh, wait ¿Do I have to...? Sí, I'm on the way Uh... 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 Shoes I have 30 Let's go Thank you Let's sit outside So I can smoke So I can smoke I don't know for a bathroom I don't know for a bathroom Pues... No whiskey ni fats Decidieron las chicas que no Que no vamos a comer ahí adentro Uh... Entonces vamos a... Vamos a ir a otro lugar A comer Yo creo que sí va a ser public school ¿No qué? Public school La escuela pública Y por lo que estaba checando Es que son hamburguesas Y cosas De americanos Ya saben Otra cosa que les quiero comentar Ya están adornando todo como Halloween 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 Cada alguno de los... Ah mira, ahorita nos vamos a acercar a otro A otro decorado de Halloween Para que se los muestre Uh... Ahí está la tienda de... Esa es la tienda de... De Halloween De disfraces y todo para Halloween Esa tienda No la ponen... No la ponen durante el año Es solamente Durante esta temporada Porque... ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a comprar disfraces? En... Enero En febrero La mera verdad Nadie Entonces... Esa marca Solo pone sus tiendas En estas... En estas épocas No sé por qué traigo... Miren... Ah, es lo que les iba a mostrar Allá hay otros en fondo Hay otros Pero bueno, ahorita que llegamos al restaurante Nos vemos Porque les mostramos lo que vamos a comer Miren... 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 Pantic diferencia No... Después... Era contigo este parque está bonito como que es el centro de todo este este lugar y alrededor de aquí están los restaurantes y ahí es donde vamos ahorita aquí creo que está true food kitchen que es este de aquí por ahí está jeng player's locker al fondo y nosotros vamos a public school estamos yendo para allá para echarnos una hamburguesa hamburguesa ojalá esté abierto porque luego es otra no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oh here comes tío you have to try this, it's amazing I did already oh you did? did you put it in the wrench? you ladies did something to it? why are you recording? nothing you have to be the worst liar let me try it, I'll figure it out, hold on super enclosures I hate this one, I'll use this one yo this one's a wrench no no, that was not a wrench ok so I'm going to put it in the wrench hold on amigos, no hemos podido jugar a mangos porque no ha podido entrar al room I'm shooting one ok, xdk oh it's false false, she choose 8 people she has 8 people no, it was like 4 people cappuccine ok ooh, a sombrero no love no 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 o i i i about i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, Mars, Jupiter, no, Saturn, no, Mercury, Earth, no, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. 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 Bien amigos pues hemos llegado al final de este video Ya acabamos de salir de comer Estoy lleno, estoy a punto de reventar Y pues nada ya también es de noche Aquí voy a parar el video Gracias por darle play No se te olvide seguirme en mis redes sociales Como lo es Capidominguez Y la verdad me divertí mucho en estos tipos de videos Voy a intentar hacer más seguido de este tipo de videos Salir más por ahí en la calle A ver que me encuentro, que hago Y lo estaré grabando para ustedes Estamos en contacto, no se os olvide darle like Y compartir, bye